¿Qué es el señor César Umaginga? Primero yo he venido a dejar las cosas bien claras al señor César Umaginga que yo no tengo absolutamente nada con el señor, yo no le echo absolutamente nada ni siquiera le conozco, ni de dónde viene, ni quién es lamentablemente ha tomado mi nombre en el Cantón Saquisilí y eso a mí me duele mucho por tomarse atribuciones que no son la gente del Cantón Saquisilí sabrá responder las actitudes que yo lo he hecho ellos verán el trabajo que he venido desempeñando no es porque el Movimiento Suma me ha dado esa oportunidad de participar como candidato o alcalde sino es la personalidad también de uno que se tiene la amabilidad que se ha tenido dentro de la ciudadanía del Cantón Saquisilí por eso estoy donde estoy y yo lo único que entré es a servir al Cantón Saquisilí más no a servirme, yo no soy de las personas acostumbradas que yo no vivo de la politiquería ni de la política gracias a Dios mis padres me han enseñado a trabajar mucho y por eso yo siempre saldré en adelante y con la bendición de Dios de nuestra Santísima Virgen del Quinche que soy muy devoto yo siempre trabajaré en bien de toda la ciudadanía del Cantón Saquisilí por eso la afectación del día de hoy que dio una entrevista en Estéreo Saquisilí a mí me duele de que tome el nombre si ni siquiera yo he estado todavía decidido a irme o no irme a una reelección sino yo no soy de las personas que estoy esperando o aferrándome a un cargo político si la ciudadanía del Cantón Saquisilí ha visto el liderazgo ha visto las obras porque obras tengo por todo el Cantón Saquisilí gracias a Dios se ha terminado esos 20 años de administración nefasta que no han tenido una sola obra en el Cantón ahora con todo ese inconveniente que hemos tenido de esta pandemia hemos paralizado un año completo y así hemos seguido trabajando pero obras tenemos para demostrarlas en todo el Cantón Saquisilí y también ustedes como medios de comunicación saben la trayectoria que lo he venido haciendo la lucha y ese trabajo y el cambio que se ha dado al Cantón Saquisilí tenemos más de unos 18 kilómetros hasta la actualidad construido en el Cantón Saquisilí algo que no se ha visto anteriormente por eso decirle al señor César Umajinga yo no soy ningún oportunista yo soy una persona que sé trabajar y siempre lo haré en beneficio de todos y no beneficio personal él ha de estar dolido de que tal vez yo no le di familiares que trabajen en el municipio del Cantón Saquisilí por eso es que me está atacando a mí porque yo nada tengo que ver con el señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!